Nueva reacción, oiga que lo que todo el que está viendo este video sigue el nuevo canal, el show del Winnie, llévate mil dólares, hazlo ahora mismo siguiéndolo, cuando lleguemos a 50 mil suscriptores voy a regalar mil dólares a un ganador, por ende si ustedes no lo suben, no lo siguen, no va a llegar a 50 mil y no se van a regalar, depende de ustedes, todo el que está viendo este video suscríbase, suscríbase al nuevo canal, el show del Winnie, el link está ahí debajo, suscríbete ahora, antes de terminar de ver este video porque se te va a olvidar, si quieres ganártelo, sigue el nuevo canal, Dova Montana, esto se llama, Tatola, yo creo que Dova, la gente tenía sed de escuchar música nueva de él, en su plataforma, aquí está, Dova Montana, Get Crazy Note, Se va a nivel de Dembow, Dova Montana, Dova Montana, a nivel de Dembow, el ritmo que está contagiando el mundo, Si la saco suena, boom, boom, y te desintegra, que esta barra, él la utilizó en la canción, creo que, con el cherry de Manhattan Palbrón, no sé si recuerdan bien, suscríbete al nuevo canal, ahí debajo está el link, todo el que está viendo esto, entre, cuando llegue a 50 mil suscriptores, vamos a regalar mil dólares, y lo que viene en ese canal, así que hágalo, Si duran mucho, si no se suscriben, pues más tiempo y menos, más esperan para regalárselos, ganárselos mil dólares Y yo tengo una Totola que suena Popo y le sale Popola Y hablo, pero utilizó la misma barra de el verso de él, ya en una canción conocida, o es que Dova le ha hecho un remake a esta canción, es lo que, lo que parece que hizo, le digo porque es tal cual, el mismo, por lo menos esta barra que él dio aquí Ahora tiene un saoco ese dembow de pinga, señores, los tigres traperos fundió con el dembow, Dova llevando a su público, este flow, que le digo algo, no hay una gente que escuche un dembow y no le dé pa' moverse Si esa alegría, ese flow, esa vaina es en la sangre que uno la lleva, eh Hablo Dova, me gusta la colorización del video, oscuro, verá, dándole ese flow medio tenebroso Que Dova le voy a decir algo, ya está probado en dembow, lo hizo con Cherry, lo hizo con Chimbala y también en el de Tony Remix, creo que es El tipo está probado de mala manera en dembow y la aplica feo Ok, vamos a darle atrás para escuchar la cotorra, que cuando entra un artista, ese seco, baf Cuando un artista entra en seco, marcado por un key, eso no hay forma de que ese punchline no suene duro Hablo durísimo, dominicano con dos lenguajes, uno pa' buscame cuarto y otro pa' el tigueraje O sea, él tiene dos formas de llegarle a los tigueres, con la música ganga, con la vaina del underground y en lo comercial que es pa' buscarse cuarto Mamá huevo, el que quiera que le pague, yo quiero que mamá el trabajo Y lo estoy logrando atento a la altista Mamá huevo, fue que el de Diablo, Dova, ¿y qué fue? ¿Y cuál es? ¿Cuál es el odio con los tiguer? Digo, recuerde que es una canción pa' fronteo echa baineo y él tiene que aplicarla como es Eso me gusta, Dova poniendo en alto a la república dominicana y lo ha hecho en la mayoría de canciones Siempre da a entender su origen, lo menciona, dominicano, república dominicana, palo tigre mío de los bloques Porque el dominicano, oye, yo soy orgulloso de ser dominicano, pero orgulloso, orgulloso Y todo el que está viendo este video, debería ser dominicano en el mundo, sentirse orgulloso Por eso yo agradezco a todo el que me apoya en cualquier parte, en cualquier rincón Le digo, espérate, lo que pasa es que Dova está haciendo ese dembow O sea, el rapeo de él es bastante acelerado y hay palabras que se pueden perder por lo rápido Además, el copy is right y la vaina de YouTube, no vamos a ser petúpidos, ¿verdad? Están en la moda Dova Montana se llama Totola Totola Totototototototototototola Y usted sabe por qué utilizan Me imagino que el Totola, refiriéndose a pum pum Y lo han utilizado así para la vaina de la sensibilidad que tiene esta plataforma de YouTube Diablo La menor con 17 y un culo que ni la de 27 Las menores de ahora Tienen una chapa Pero una maldita chapa Que tienen estas menores, señores Que uno la mira y uno dice ¿Cuánto que tiene? 18, 19 Y son unas menores Desarrolladísimas No sé qué es lo que están comiendo Pero que uno, atención tigres, no caigan en gancho Pidan cédula primero antes de bregar Porque le hacen una maldita vuelta Dice que se aquiete ni con un grillete Porque se puso rápida con 157 Dice que se aquiete ni con un grillete Que Douba, a propósito Tenía uno antes de bajar a República Dominicana Y cuando se lo quitaron Vino al patio, al bloque A conocer su gente Ya luego de la pegada A conocer sus fanáticos, a saludar Y a darle ese calorcito Dice que se pone rápida con qué Ajá La vaina 157 La patilla Supongo que a eso es lo que se está refiriendo Douba Demasiado duro Señores, este verso De Douba Montana en la canción Lo llevó a convertirlo en un coro Es porque la vaina es contagiosa Y mucha gente de ese disco Era una, a mí es una de las partes que me tripeaban pilas Y yo tengo una pop Por la que suena toto Y le sale toto Porque esa jerga Y ese tigeraje Que le metió Douba en el tema O sea, uno conectó con él fácilmente Nuevo canal Cuando llega a 50 mil suscriptores Hay mil dólares para un ganador Metan mano Yo estoy loco por darlo Esta semana Cuando ustedes metan mano Tiene que llegar a 50 Eso depende de todo el que está viendo este video Reacción Y el que entró a este canal nuevo Suscríbete Luis ni reacciona Pero el canal es el que está ahí debajo El link El show de Luis ni No mi canal principal Porque tiene 800 mil No el de reacciones Porque tiene casi 600 Es el nuevo canal El link está ahí debajo ¡Dale Douba! ¿Quién habrá hecho este dembow? Me dan colores de acá De República Dominicana Me da color de Leo RD Vamos a ver Si Leo precisamente Es quien Quien produce este dembow Porque me da lo mismo sonido De Leo Y ese sello único Bueno, hay varios muchachos Que están trabajando Con igual calidad Pero me da muy Leo Un tigre criado en Nueva York Ajá Un tigre criado en Nueva York Un tigre criado en Nueva York Un tigre criado en Nueva York Dova Que nació Oiga bien Es dominicano Pero su mayor tiempo Ha sido allá en New York Por eso ese abanderamiento De él Del movimiento De allá del norte Porque él se siente Con ese peso Y lo está logrando Y poniendo en alto El movimiento de allá Desde allá Porque no es lo mismo Tú pegate acá en el bloque Con los tigres en el calentón Que hacerlo de allá Es más difícil Para el que está allá ¿Eh? Dale Dios mío Qué maldito Saoco Tiene este dembow Coño Qué duro Dova La tiene agarrada El tipo sabe aplicarla Sabe cómo dale Yo le hice una reacción anterior Y si es en trap El tipo la aplica feo Pero me está sorprendiendo Por cómo él suena en dembow Porque él no es dembow cero Y suena duro Más que mucho dembow cero Que ahí es que está lo fuerte Demasiado duro Creo que acabó Dova Vamos a ver Creo que ya el tema Prácticamente ha acabado Es una canción bastante comercial Tiene dos minutos Cincuenta y pico de segundos Déjame ver quién hizo el dembow Para confirmar Ve al nuevo canal Hazlo ahora si se te olvido Tanto que te lo Coge para allá El show de Luini El link está ahí debajo Mándame tu captura por Instagram Para saber que lo seguiste Y te suscribiste Ajá ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Déjame ver Hay que ver si lo dicen Que a veces no Ajá Yo creo que sí Que fue Leo Déjame ver Ajá Ajá Mencionando a Promo Promotor de República Dominicana Bueno ahí se acabó Gracias por haber visto Esta video reacción Hasta el próximo video